Buena gente, como les guste? Yo soy AGT y me va muy bien Pero eso no pega ni con un muco Pero por que no te vas a lavar el orro? Eh... Yo también tengo necesidades básicas Eh... Yo también tengo necesidades básicas Bueno, a gente como va Mi nombre es AGT Y aquí les traigo otro gameplay de la historia En el capítulo anterior Hicimos... Ver que pasaba con Arceus Terminaba descubriendo La auténtica laboratoria En el cual También descubrimos Que... Alphius Por que Alphius me apreciaba tanto y es que Estuve experimentando con Las almas de los monstruos Para tratar de llenarlas de determinación Y unirlas y hacerlas fuertes Transformándolos en amalgamas Que podían absorber tanto Almas humanas como los monstruos Y... Nah... Se cago... Se cago moviendo a medio mundo Y ahora vamos a descubrir que hay detrás de la puerta secreta Otro elevador que parece que perdió el poder Ah, por cierto No me puse esto por seriedad Me puse esto por... Porque estaba en un toque fresco Aunque... Podría ameritar seriedad Ya que parece que esto es un boss Eh... Parece ser el control... Eh... El control de la fuente de poder del elevador Si... Oh... A eso vinimos Oh... Fuck... Demasiados amalgamas Demasiados amalgamas ¡Ay! ¡Deténganse! ¡Ay! ¡Deténganse! Les traje un poco de comida, ¿de acuerdo? Perdón por eso Bueno... ¿Qué es? Eh... Eso se pone como loco cuando... No vengo durante un tiempo Cuando vengo durante un tiempo Pienso que olieron tu... Eh... Tus papas fritas Y... Bueno... Como sea... El... El poder se ha vuelto Ah... Ah no... El poder se ha ido Y he estado tratando de hacerlo volver Pero parece que te me has adelantado Seguramente ha sido... Un gran inconveniente para ti Pero el aprecio que hayas venido... Hasta aquí por mí Como he dicho... Está preocupado de... Qué tal es No venga Vengas Vengas Eh... Eh... Pero no por eso... Chicos, ni por nada Estaba preocupado de que... Estaba preocupado de que estuviera demasiado... Eh... Afraid... Eh... Sería como lamentar pero no me sale ahora... Eh... Lastimado o algo así... Parece la verdad... Hacer... A decir verdad... He pensado en correr... Salir corriendo... O hacer algo... Cobarde... Eh... Se supone que yo debería... Se supone que... Yo te debo o me debes una explicación. No, creo que te debo una explicación. Como probablemente sepas, Asgard me pidió que estudiara la naturaleza de las almas. Dentro de mi investigación, descubrí un poder que llamé Determinación. La está inyectando en el alma de los monstruos, que ya han muerto. Para el experimento falló. Verás, a diferencia de los humanos, el cuerpo de los monstruos no tiene suficiente resistencia física. Para concentrar grandes cantidades de Determinación. Sus cuerpos empezaron a pudrirse y perdieron su forma física. Muy pronto, todos los sujetos de prueba... Cayeron juntos en... Eso. Verlos así. Verlos así. Al verlos así... Pensaba... Que no podría decirle a su familia acerca de esto. No podría decirle a nadie acerca de esto. No importa cuánto... Perdón. Ay, me hago. Sin importar cuánto me preguntará la gente. Y estaba demasiado preocupado para... Hacer cualquier otro trabajo. Sabiendo... Que todo terminaría en un... En un... Una horrorífica falla. Pero ahora... Ahora... He cambiado mi mente acerca de esto. Le... Le voy a decir a todos lo que he hecho. Será difícil... A ser honesta... Creer en mí misma. Estoy segura que... Este será un momento... En el que... Tendré que... Ser fuerte. Estoy seguro que habrá... Momentos en los que... Vuelva a... Scroll... Scroll... Asustarme otra vez. Pero saliendo... Que en el fondo... Tengo amigos... Con los que puedo contar. Será mucho más fácil... Mantenerme en pie. Gracias. Vamos chicos... Es tiempo... De que todos vayamos a casa. Entrada número 8. He elegido un candidato... No le he dicho de asco todavía... Porque quiero sorprenderlo. En el centro del jardín... Hay algo especial. La primera... Flor dorada... Que floreció... Que floreció... Después de las otras. Una flor del otro lado del mundo. Apareció justo después de que la reina se fue. Me pregunto... Me pregunto... ¿Qué pasa... Cuando... Cuando algo... Sin alma... Eh... Consigue... La voluntad de vivir. Entrada número 18. La flor se ha ido. Flowy. Ring de ring. Una voz que nunca he escuchado antes. AGT... ¿Estás allí? Has pasado mucho tiempo, ¿no es verdad? Pero lo has hecho bien. Gracias a ti. Todas las piezas... Encajó en su lugar. AGT... Te veo pronto. Un momento. What? Un momento que soy lento. Parecen ser muchachos que... Los he consagrado. Eh... Ah, bueno. Me estoy fijando. Ya sé sincero. Esta ruta... Suponía más o menos como tenía que ir los acontecimientos. No... No fue muy... Pero hubo cosas que tuve que fijarme. Una de esas fue que tenía que volver al hotel. Y... De hecho, eso creo que fue la única... Ah, y que había monstruos que podía matar. Si quería. No lo hice para ser... Full pacifist. Pero... Que había monstruos que podía matar si quería. Porque no influían. Lo que importaba en realidad era el nivel de experiencia. O sea que... Que ganaras experiencia. Que ganaras... Ejecution spines. Y esto al parecer es la señal de que... He conseguido la ruta pacifista. Porque una vez que... Me dice... En la ruta pacifista no... Eh... Si llegaste siendo pacifista... Ya está. No se puede abandonar. Y... Porque acá los amalgamas no te daban experiencia si lo matabas. Por lo visto. Y si o termina esto de forma pacifista. Si o no. Obviamente tengo el... Todavía la batalla contra... El Roy Oscur. Pero bueno. Y los dejaría. Pero no quiero que sea tan cortito el capítulo. Una flor dorada. Otra. Ay... No agarré la llave misteriosa. No la compré. Muchas florecillas doradas. Eh... Item. Tu 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 tu. No sé por qué me la hace agarrar. Si... Trofeo número uno. No sé. Campeonato de lo han dicho. Ah. ¿Se acuerdan el... Estoy pensando. Claro ahora. ¿Se acuerdan de los perritos de la pareja de perros? Tiraban algo como segundo lugar en el campeonato del 98 en resolver puzzles. Este es el primero. O sea que... Viene después del rey Asgord. Qué maestría. Es un lindo día. Todo el... Lo que decía ahí la nota es que todo el... Todas las... A ver si puedo dormir. Para. Así recargo. Más energías. Dice que tiene un montón de... Remeras como la nuestra. Es weird. Me extraña que no me estén... Mostrando la historia de Undertale. Ni siquiera está la música. Será porque... Por la ruta pacifista. Será que eso te la muestran la primera vez. En serio. Está todo muy callado. Da un poco de miedo. Y todo muy monocromático. Hay vida en esta ciudad fuera de joda. O sea. Yo lo veo así todo. Como demasiado muerto. No, no me suena. Está bien. Supongo que era más fácil hacerlo así. Sin tanto... Firulete. En serio. No puedo volver atrás. No hay forma. Tengo que hacer todo otra vez. Bueno, voy a ser... Bueno, piadoso y justo. Un poquito. Sí, pero ahí está. Ahí está. Ahí estábamos volviendo. Lo adelanté un cachito antes porque... Para que sigamos viendo. Me recuerda para ahora. Ahora... Estoy acordando de un videojuego. Que también haciéndose de ahí. Tenían los gráficos acá atrás. Que era así, una ciudad. Medio Que tenía justamente Esta imagen Esta imagen Con este movimiento justo Pero no la de adelante Esto ya es lo que sería el segundo plano O sea, esto Esto acá Este segundo plano Eso es lo que me hace acordar A un videojuego Que era así de correr y esquivando Me parece Pero No, ahora no viene a la mente No viene a la mente Algunos de los videojuegos Yo jugaba mucho a los videojuegos Que tenías que descargarte O comprar por ahí En las páginas del De tu celular de la empresa Que tenías que comprar eso Yo jugaba mucho a esos A los de asas Si crees lo conocí ahí Gracias a eso Ok Tampoco aparece Sans What the fuck man Y no estoy teniendo puntos desguardados Tampoco La sala del trono No lo había pensado La primera vez que había venido Ni una sola parada Me estoy cagando encima Al autobusero Yo solo quiero Enviarle un fax al rey El reno renaldo Si soy el rey Soy Soy un gran rey Soy un rey muy poderoso Soy 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 Duri 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 Oh Hay alguien Oh Hay alguien por aquí cerca Oh No me acuerdo que volviado Y si Esto no me ayuda No se si esto ayuda Pero por lo menos Me relajo junto aquí Oh Hay alguien por aquí No Oh Hay alguien por aquí cerca Oh 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 Hay alguien allí Solo un momento Estoy terminando de admirar esta hermosa flor Ya está Ya está Ya está Ya está Buenas ¿En qué puedo? Buenas ¿En qué puedo? Oh Estaba a punto Estaba a punto de preguntar Si querías una taza de té Pero Ya sabes ¿Cómo va esto? A mi toque traducirlo con expresiones gallegas Es bastante más fácil Supongo que porque estamos un toque más habituados Después de toda la mayoría de los juegos se traducen al gallego Creo que hay muy pocas decepciones que se traducen al latino LOL Tiene la voz en latino Que de hecho Son bastante buenas Seis ella Tiene las voces en latino Heroes of the Stone No estoy seguro No estoy seguro Pero puede ser Como puede ser que no Pero puede ser Como puede ser que no Pero puede ser Overwatch No lo he jugado He visto un par de gameplays me parece Pero creo que tiene también las voces en español Latino No, la verdad que no hay muchos Supongo que es fácil O sea Lo traducimos para un par español Español de España De cualquier región Y Ala Si te escapa algún término demasiado específico Que no lo hacemos Porque solemos hablar en neutro Por más que tengamos acento gallego Hablamos Hablamos La gramática No la fonética La gramática Es neutra Me perdí Me perdí porque estaba pensando justo el título de este Me vino una idea así a la mente Título para el video Y me perdí Ah Digo que la gramática Es neutra Básicamente O sea que Es perfectamente entendible Es algo que Hay algunos juegos En los que aparece alguien así Medio Medio Cani Medio Caco Y entonces Si utilizan muchos modismos Y todo eso Pero lo hacen aposta Acá también Le estaba comprando a mis hermanas El manga de Nuyasha Que lo traduce Hay dos grandes empresas Que digamos traducen para latinoamérica Mangas Y lo traducen con Como argentinos O sea Cuando llegan acá a Argentina LARP Y BA Y Lo traducen bien con Acento argentino Y Nuyasha Me cago de risa Porque Los otros dentro de todo Hablan Si bien hablan Como de más y medio latino Que se yo Son normales Pero Nuyasha Boluda No Vieja Por ahí cuando Akane La vieja Akane Le habla como si lo conociese Y yo Vieja Que tanto hablas de mi Vos me conocés Así Me encanta Me encanta Porque digamos Le da ese Ese toque Auténtico Que decís Ah Si Hay muchos que los critican Por eso A mi me divierte Me encanta Es distinto Se me terminó El agüito Es un lindo día Es un lindo día Es Perdí el tono Es un lindo día ¿No es verdad? Los pajarillos cantan Las flores Florecen El clima es perfecto Para Jugar Algún juego Es para jugar A la mancha Ya sabes Lo que debemos hacer Cuando estés listo Ven A la habitación Siguiente O Ven A la habitación Siguiente Debe ser el trono El trono de Turiel Estoy viendo Youtuber Que justo está jugando Esto Y Por ahora lo voy a seguir Porque está haciendo La misma cosa que yo hice En cuanto haga Algo distinto Amenazo A hacer algo distinto Lo voy a dejar Y rescato Que yo no me había dado cuenta Que estos tres simbolitos De acá abajo O sea los triangulitos Parece una carita contenta Así Y me acabo de fijar En este Se nota más Que si Sacamos los tres puntitos O sea los tres triangulitos Si nos fijamos en lo otro Es como si fuera Una cara sim Malvada Se analiza ahí Y los ojos Como I will destroy you Motherfucker ¿Quién pensaría? Solo Tómate un momento Para reflexionar Si lo que quieres Es visitar tu destino ¿No podemos guardar? ¿En serio? ¡Ah! ¿Estás listo? Porque si no lo estás Lo entenderé Yo tampoco estoy listo No Yo tampoco Necesito un lindo vasito De agua Y comer un poquito más Para tener un poquito más De energía Sí Aparte Recordemos que cuando vine Por primera vez Tenía nivel 5 Y parece que no Pero 16 puntos más de vida Han influido bastante Y no tengo suficiente Gita de curación Antes pude ir Y comprar un montón Ahora Asgore me ha cerrado La puerta No No tengo tantos Ítems de curación Tengo la Papá frita Que me sobraron Y bueno Un té Que no es mucho Tampoco tengo mucho ataque 15-15 Estaba pensando en eso Que no tengo ataque Y si yo tengo que atacar a Asgore No puedo No atacarlo Así que bueno Veré que hago Y ustedes Probablemente Lo vean conmigo En el próximo capítulo De Undertale La ruta pacifista Por lo pronto Les voy a pedir Que le den a Me gusta Que comenten Lo que quieran En la caja de comentarios Que Se suscriban Si les gusta Lo que van viendo Que lo compartan Con quien les salga De los benditos En los dos capítulos Anterior me acabo de dar cuenta Que no dije Que lo compartan Con quien les salga De los benditos Pueden compartirlo Con quien les salga De los benditos Bueno así O sea No es necesario Que yo les diga Todo lo que tiene que hacer O sea Yo calculo Que cuando su madre O su padre O ustedes mismos Se ponen un plato En la mesa No necesitan Que alguien Les diga Oye come Vamos Que esperas Para comer Anda Come Come Yo estoy seguro Que deseas comer La comida La comida La comida que tienes En frente tuyo No Digo Es un pensamiento Así fugaz Como una estrella Que ilumina el cielo Que lo surca En realidad no ilumina el cielo Pero que surca el cielo Estrellado Aunque podría ser Que lo surcara del día Que se yo Y no lo viéramos Por la contaminación Lumínica del sol Que surca el cielo Y el espacio En busca De su descomposición Porque bueno Ustedes saben La fricción Con el Con el Bueno En el espacio No hay aire Porque el aire Está compuesto De oxígeno Hidrógeno Y nitrógeno Oxígeno 21 Nitrógeno Nitrógeno Hidrógeno Creo que era un 10% Eso me deja 31 Entonces el resto Tiene que ser de nitrógeno Algo así era No me acuerdo Pero me sale 78 No está mal Un 78% de nitrógeno Porque el nitrógeno O sea El oxígeno puro Nos quema los pulmones Necesitamos que esté diluido En nitrógeno Y el hidrógeno Está ahí Por el tema De la humedad No nos afecta realmente De hecho A salvo que hayan nacido En climas desérticos Que estés acostumbrado Pero aún así Como que el aire seco En nuestros pulmones La mayoría De los humanos No estamos preparados Para Aire seco O sea Sin hidrógeno Solo nitrógeno Y oxígeno Obviamente Hay pequeñas Creo que hay No está bien Sería 21 de oxígeno 10 de hidrógeno 78 de nitrógeno Y un 1% De componentes extra Es gente de carbono Sí, tiene oxígeno También así que Pero es un porcentaje de carbono Bueno En realidad no es oxígeno puro No nos afecta Pero no de De la forma En que respiramos Bueno Sí, pero Digamos No nos mantiene vivos Sino que nos mata A eso Quería apuntar Y abajo en la descripción Del video Tienen la página De Facebook Aporte un mensajito Random De aguante Algo Creo que ahora Está en lo de Los patitos Eh Los patitos Ah, tiene la descripción De la página de Facebook De canal De AGT Master Y todo eso Donde podrían Donde pueden Si lo desean Darle a me gusta Ayudarme Y podré estar más al tanto ¿Qué? En fin Y por mi parte nada más Salvo Un último movimiento De pase De baile Y Gente Que de la bendiga Si no crean Yo la verdad Se acertará En el próximo capítulo Ondertale La ruta pacifista El último capítulo Por lo que pareciera De la ruta pacifista Cha 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 Sientes que puedes, la libertad no está lejos, mira al espejo Solo es tu rostro quien ves en silencio en su claro reflejo Si Toriel te cuida, no quiere que mueras, no va a ser capaz de dejarte pasar Demuestra que tú vas a ser especial y que para avanzar no hace falta luchar Y es que vas a ser tú quien consiga cambiar a mejor el pasado sombrío Y ahora me fío, sé que eres fuerte, más diste piedad en cada desafío Tú, aquel que entendió que mi hermano solo quería poder encontrar amigos Y tú, que te diste cuenta al ver esos buzones y encontrar el suyo vacío Me diste esperanza, pues él creyó en ti sin dudar, de verdad, de verdad te lo digo Es que el golpe que diste fue darle cariño en la lucha que tuvo al enfrentar contigo Esquiva la lanza y avanza, pues solo en tus manos está la esperanza del mundo Huye de aquella violencia que nunca dio nada más que este dolor tan profundo ¡Gracias! 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 Gracias.